Vamos a conocer cómo borrar en Blender Ya hemos visto cómo agregar objetos en Blender Ahora vamos a conocer cómo deshacernos de ellos Para ello, tenemos varias opciones La más obvia es presionando la tecla suprimir o delete Dependiendo de su teclado Como ven aquí sería del o delete Aparece este menú flotante que nos pregunta ok, de acuerdo Delete o delete Que quiere decir borrar Y ahí está Hemos borrado el objeto Claro que hay otras formas de hacerlo Simplemente, si nos vamos aquí a la barra Tenemos delete nuevamente aquí mismo En la barra de la gaveta de herramientas ToolShall Incluso la podemos buscar con la barra Ahí está Tenemos varias otras opciones para otras funciones Pero esta es la que nos concierne justo ahora Si nos metemos al modo de edición Vamos a notar Que este delete cambia Tenemos un menú completamente diferente Y vamos a explicar cómo trabaja Vamos a empezar por el primero El de los vértices Para ello necesito explicar algo de la selección de vértices Y cómo los muestra Blender Se podrán dar cuenta que Cuando seleccionamos un vértice en Blender Nos muestra Un degradado De cada arista que está Conectada a ese vértice Para uno Indicarnos Las conexiones más fácilmente De este vértice con otros Pero también para indicarnos que Si afectamos a este vértice de alguna forma Afectamos a esas tres aristas Simplemente moverlo Ya nos ha cambiado La longitud, ángulo y dirección De estas aristas Lo mismo sucede Cuando borramos un vértice Si lo borramos No sólo afectamos Ese vértice Sino que también borramos Las tres aristas Y claro Las cuatro Perdón Las tres Caras Que estaban conectadas Con esas aristas Si hacemos dos selecciones Vemos que el degradado Bueno Desaparece Pero ¿Qué pasa Si queremos quitar Una arista? ¿Quitará También estas aristas? Vamos a ver Borramos Y le damos a Edges Aristas O lados Pues No Sólo ha quitado Esa arista Y dos caras ¿Por qué? Porque la selección De aristas Si cambiamos al modo De selección de aristas Nos muestra Que ese degradado Que tenían los vértices Desaparece Ahora la selección Está limitada A esa arista Sin contar Los vértices De cada punta Vamos a cambiar A las caras Tenemos Esta cara Seleccionada Si borramos Las caras Sólo Se limita A esa cara No nos quita Ni los vértices Y mucho menos Las aristas Las aristas Se quedaron ahí Sólo quitó El solidificado Que estaba aquí Lo mismo pasa aquí Pero en este caso Si borra la arista Porque está pegada A una Cara O más bien A un espacio vacío Sin embargo Tenemos Otras dos opciones más Una que dice Only edges And faces ¿Qué pasa si borramos este? Le damos Only edges And faces Y ha quitado Tanto esa cara Como las aristas Como su nombre Lo indica Only edges And faces Solo Aristas Y caras Quitó la cara Pero también Quitó las aristas Que estaban Seleccionadas Al seleccionar Esa cara Y por ende Quitamos Esa arista Y forza A las cuatro caras Que están unidas A esta arista Esta arista Esta y esta A desaparecer Pero no así A los vértices Que los mantiene Conectados A la única cara Que quedó Visible En el objeto Si le damos Only faces Seleccionamos el objeto Para mostrarlo bien Nos deja La estructura Alámbrica Del cubo Pero Sin Ningún Sólido Es decir No tiene nada Que colorear Cuando rendericemos No va a aparecer nada Va a quedar Vacío Inclusive Si lo vemos En el sombreado Renderizado Vamos a ver Nada Porque no tiene Que colorear Los paquetes 3D Cualquiera Solo Renderiza Caras Ya sean de 3 4 O más lados Después de eso Tenemos Las disoluciones Estas 3 Y esta cuarta Son disoluciones Disuelve Disuelve Los vértices Aristas O caras O De alguna otra manera Trata una disolvencia Perdón No disolución Disolvencia Empecemos Por la disolvencia De los vértices Damos Disolver vértices Y vamos a ver Que hace Como pueden ver Si existe una cara Aquí Puedo seleccionarla Inclusive Y pueden ver Que El otro lado Quedó Sin seleccionar Pero No sabe No sabe Muy bien Que hacer Debido a Su construcción Tridimensional Del cubo Está tratando De Mantener una cara Pero ahora Una cara De 6 Vértices 1 2 3 4 5 6 lados También Pero Las está tratando De conectar Con la manera Tridimensional Del cubo Por eso Sale Por eso Sale Tan diferente Si lo intentamos Con una arista Vamos a ver Una disolución Más limpia Lo disolvió Y mantuvo Las aristas Y estos vértices Conectados Entre sí Básicamente Fue como si Hubiéramos Deslizado Y Desaparecido Estos vértices Que también Lo podemos hacer Presionando Dos veces G Como ven Si se fijan Antes de que suelte No vemos Degradado En las aristas Estas Que van En sentido Vertical Pero cuando Acepto Aparece un degradado Esto me indica Que Los vértices Que tenía Seleccionados Se pegaron Sobre los Otros Y los Desaparecieron Para eso Funciona Este Es lo mismo Que el Out to merge Que el merge Alt M Al At last Al último Y alt M At last Obtenemos el mismo Resultado Y obviamente Lo mismo Hace la disolución De aristas Si lo intentamos Con la disolución De caras En una sola cara No vamos a ver nada Pero si lo intentamos Con dos Vamos a ver Un resultado Algo Similar Al otro Trata de Hacer una unión Aquí Pero esta disolución Solo afecta caras No aristas O vértices Por eso deja Estas otras dos caras De todas formas Podemos ver Que trata de Conectar esta cara Lo mejor que puede Por Todos lados 1, 2, 3, 4, 5 6 lados Que han quedado Pero no lo puede hacer Muy bien Voy a borrar este objeto Y voy a agregar Un Un círculo Este círculo Lo vamos A llenar Con triángulo pan Me meto el modo de edición Triángulo pan Es decir Un Abanico De triángulos Esto es lo que Nos ha hecho Si le doy a la disolución Aquí Presionando Solo este vértice Al seleccionarlo Doy la disolución De vértices Disolvencia de vértices Perdón Desaparece eso Pero Nos crea Una cara De 32 vértices Esto se le llama Un N-GON En vez de Ser un Triángulo O Un Pues Podemos decir Que no es un pentágono Es un hexágono Un heptágono En-GON Quiere decir Que tenemos Un número De GONS Es decir De lados En vez de ser FENTA EXA Quiere decir Que puede ser Cualquiera de ellos FENTA EXA ETA OCTA OCTA DECA Y demás Podemos seleccionar Estos de aquí Podemos disolver Pero mejor Disolvemos Vértices Disolvemos Caras Y tenemos aquí Una selección Uno Dos Tres Cuatro Cinco Vértices Técnicamente Esto sería Un Un No Un pentágono Uno Dos Tres Cuatro Cinco Un pentágono Sin tener Realmente la forma De un pentágono Pentágono Porque tiene Cinco lados No porque Sean todos Equidistantes Así que Como pueden ver Lo que Nos viene a servir Esto de las disolvencias Es para crear NGUNS O VGUNS Como se les suele Llamar cariñosamente En Blender Tenemos La otra opción La opción especial Que inclusive Está separada Por una línea Y es La disolvencia Limitada Esta disolvencia Está limitada Por Un ángulo Máximo Todos los Límites O sea Todos estos Podemos delimitar Por las normales Las perpendiculares Que nos indican Hacia donde Está yendo la cara Materiales Cortes De De separación Para pintura Para el desdoblamiento De la De la textura Del Del desplegado V Para pintar Sharp Que es una Herramienta Que tiene Blender Para indicar Para indicar Áreas Más picudas O menos picudas Y los V Son un poquito Avanzados Y claro Por el momento No vamos a ver Ninguno de estos Pero cuando lo apliquen Puede Utilizar La disolvencia Con Estas opciones Vamos agregando Un simio Y vamos a ver Las últimas Opciones Meto el modo De edición Tenemos Edge Collapse Y Edge Loops Vamos a ver El Edge Collapse El Edge Collapse Funciona Mucho mejor Si seleccionamos Arist Podemos Utilizarlo Cuando seleccionamos Dos vértices Pero Realmente Brilla Cuando Estamos en el modo De selección De aristas Por ejemplo Si selecciono Todo un ciclo O un bucle De aristas Completo Casi Da Toda la vuelta Digo Segundo Seguramente La podría Dar Pero Aquí No hay Nada Si desaparece Si lo hacemos Así Y damos Colapsar Edge O aristas Colapsa Todas las Aristas Es decir Que Este vértice Y este Otro vértice Los trata De juntar Al centro Así lo mismo Que el Merge Como pueden Ver También Lo podemos Utilizar Directamente Con Aristas Pero Pero si Hiciésemos Lo mismo En otro Tipo De selección Funcionaría Idéntico Al Merge Así que Su Brillo Es Para hacer Este Tipo De colapso Cuando Seleccionamos Todo un bucle En Aristas Ahí está Esa es su función ¿Qué pasa Con El Otro Si Seleccionamos Un bucle Pero ahora En vez de ser Así De esta Manera Sino Una Línea Y damos Edge Loops Nos Ha disuelto Ese Edge Loop Completo Vamos a seleccionar El de en medio Que es El que Casi Perfectamente En un solo En un solo Clic Queda Seleccionarlo A mano Para que quede Completo Si lo hacemos así Bueno Como no ha hecho La selección Completa Por si misma No ha hecho El colapso Correcto Como yo esperaba Así muy Muy limpio Podemos intentarlo Con Una V Esfera Por ejemplo Y vamos a ver que Si seleccionamos Este bucle Así Completo Y le damos Edge Loops Ha disuelto El bucle Completo El ciclo Ahí está Otro ejemplo Que podemos poner Es simplemente Un Un loop Plano Muy extendido Nuevamente Muy extendido Y aquí lo voy a unir Con F Y vamos A Subdividir Perdón A A cortar Está Una Adición Más Una Adición Más Ahí está Digamos que tenemos Este seleccionado Simplemente Lo va a colapsar Es mucho más útil Para reducir Lo que serían Loops Y por ende Resoluciones Muy bueno para eso Y así no perdemos La topología Que ya teníamos Lista Bien Eso es todo Por este video Nos vemos En el siguiente Hasta luego